Por segunda semana consecutiva marchan los argentinos bajo el lema por paz, pan y trabajo como parte de su pedido de declaración de emergencia alimentaria a necesidad de elevar el salario móvil mínimo y vital para los representantes de la economía popular. Más de 30 organizaciones sociales se sumaron al reclamo de emergencia, apoyada de más días anteriores por la fórmula presidencial Roberto Labaña y Juan Manuel Uturbey, así como por más de 40 gobernadores peronistas. Movimientos Barrio de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa y diferentes frentes barriales se concentraron en la Avenida 9 de Julio y frente al Congreso de la Nación para exigir democráticamente por esta urgencia. Entre cánticos, gritos y súplicas, el pueblo asfixiado por la situación actual de la Argentina se concentró también frente al Ministerio de Desarrollo Social, donde acamparán en espera de respuestas concretas del gobierno. El alza del dólar y las medidas adoptadas por el oficialismo luego de las elecciones paso, así como el aumento de algunos planes sociales, sigue siendo insuficiente para el bienestar de la clase media trabajadora y de la clase más pobre. Desde Buenos Aires, Argentina, Maylin Vidal de Prensa Latina y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Buenos Aires, Argentina, Miguel Reyes, Canal Caribe. Desde Buenos Aires, Argentina, Miguel Reyes, Canal Caribe. Desde Buenos Aires, Argentina, Miguel Reyes, Canal Caribe.